¡Ahora sí, amigos! ¡La final está en marcha! ¡Lo toca! ¡Es infracción! ¡Tiro libre! Jerome Wattin Jeff Steiger Anderson A los dos le está costando mantener la posesión Falta claridad 15 minutos de la primera parte Por ahora ninguno encuentra la manera de llegar al arco rival Está demasiado trabado en el medio campo ¡Ahí está! ¡Lo metió! ¡Gol! ¡Gol! Este gol podría convertirse en la clave, en la anotación decisiva ¿Y qué fue eso? Eso fue de una precisión absoluta pocas veces vista Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar Fue puro instinto Cuando la pelota va tan pegada al poste No hay esfuerzo del arquero que valga ¡Un golazo! Bayern Múnich Ganó el primer gol En este partido definitorio Meter el primer gol siempre es fundamental Sobre todo en una final ¡Elderson! Martial Joao Moutinho Martial Maneja bien la pelota Pero le está faltando profundidad Abre muy bien la defensa con este pase ¡Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera! ¡Lam! ¡Ruben! ¡Lam! Intenta un pase al vacío La juega profunda ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Gran maniobra la tiene pegada! ¡Se mueven los jugadores dentro del área! ¡Esperando el centro! Muy sólido el arquero ¡Rechaza con los puños! Llegamos al final De una primera parte Jugada con mucho, mucho nervio ¿Tiene algo que decir Sobre lo que vio En esta primera parte de la final? Siempre es bueno irse al descanso ganando Pero es muy importante Que mantengan esa mentalidad ganadora Durante todo el segundo tiempo Tienen que salir a liquidarlo O se les puede complicar ¡Señoras y señores! ¡Lo consiguió! Aumentan de nuevo su ventaja En el marcador ¡Qué gran centro! Así el fútbol es sencilla ¡Qué bien llega a esa pelota! Y qué bien pone la cabeza Para desviar la trayectoria El encuentro está 2 a 0 Con el 1 a 0 Era un partido muy dinámico Ahora tienen que defender esta ventaja La mete Ese gol en los primeros minutos Va a afectar el desarrollo del encuentro Fue un baltazo de agua fría Para el conjunto rival Es un pase que rompe la defensa Le faltó técnica No le resultó bien esta jugada Hay que aplaudirlo por el intento Pero la verdad Esperábamos otro tipo de resultado Martial Busca el delantero A ver si lo encuentra Pelotazo largo a dividir Ahí está Gol de River La pelota le quedó servida Viene el gol Ahí está Gol Uno más señores Ahora Los separan 3 goles Tienen prácticamente ganado el partido Lo que acaba de hacer ese arquero Es incomprensible señores ¿Qué le pasó a este arquero? ¿Cómo se le pudo escapar una pelota así? Otra vez Y con este gol Llega 3 Volvió loca a la defensa Durante todo el partido Qué gran rendimiento El partido está 3 a 0 ahora Don Miembro Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Isaac y lateral Bayern Múnich Se salva de milagro Créanme que estaba para el cachetazo Levanto señores Lewandowski Revienta el balón Ahí está Gol de Lewandowski Anderson La saca lejos del área Pelotazo largo Porque no tocan por abajo Digo yo Y con el árbitro Y es final Final del encuentro Bayern Múnich Es el nuevo campeón De la UEFA Europa League Una competencia Menospreciada por muchos Y qué equivocados están Porque los equipos Que han participado De esta copa Están entre los mejores De Europa Y de todo el mundo Y ahora este equipo También se ganó El derecho a entrar A la próxima Champions League Bayern Múnich Ha logrado su objetivo Quedándose con la Un saludo